El secretario de Salud, John Jairo Marín, entrega un balance del COVID-19 durante la última semana en el municipio de Sonzón. A la fecha del sábado 7 de noviembre, según datos oficiales, Sonzón cuenta con una persona fallecida por COVID-19. A la fecha nos estamos acercando a las mil muestras tomadas. Tenemos 966 muestras tomadas en el municipio de Sonzón, de las cuales 190 han salido positivas, han salido positivos 190 personas para COVID-19. En este momento tenemos 50 muestras por espera de resultados, 26 casos activos. De esos 26 casos activos, 3 pertenecen al corregimiento de Jerusalén. Son personas que tienen que ver con Argos, son contratistas de Argos. Están en este momento todos 3 llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias y se encuentran con síntomas leves 2 y una persona totalmente asintomática. De esos 26 hay uno en La Danta, también está en su domicilio guardando el aislamiento y tenemos también uno en San Miguel y los otros 22 casos son los casos que están reportados en la cabecera municipal. Y también en el momento continuamos con una persona en unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Medellín. Igualmente para el próximo sábado habrá una jornada de toma de muestras a los ciudadanos que lo deseen. La EPS Sabia Salud y la EPS Nueva EPS van a estar tomando muestras para COVID-19 a la comunidad que esté afiliada a estas EPS y lo vamos a estar realizando en el centro social donde funcionaba el hospital anteriormente. Esperamos que todas las personas que hayan tenido algún tipo de contacto con alguien que haya sido positivo que se acerque y que pertenezca a una de estas EPS se acerque para que se practique la prueba. También aún personas que sean sintomáticas, personas que tengan síntomas gripales o síntomas respiratorios los esperamos el próximo sábado 14 de noviembre en el centro social a partir de las 9 de la mañana se van a estar tomando las pruebas para determinar así también qué podemos determinar, determinar en qué nivel de contagio está el municipio de Sonzón, las acciones que debemos de tomar y sobre todo cortar la cadena de transmisión a través de las medidas de prevención y las medidas de aislamiento. Es fundamental que los usuarios de estas dos EPS acudan a realizarse esta prueba, lo cual no tiene costo y dará un contexto del estado de infección de los habitantes del municipio.